Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles un programa más de la serie Tras las Huellas de la Historia. Hoy en una excelente compañía nos hemos trasladado hasta la Unión de San Pedro, donde vamos a conversar con el capitán, don Alexis Alfaro. No sé, antes pues, para mí es un verdadero placer contar con la presencia de este excelente señor, que por muchos años le brindó mucho al cantón de Pérez Celedón y al país en general. Así es que la más cordial bienvenida al capitán, don Alexis Alfaro. Gusto de saludarle. Muchas gracias, don Franklin. Le agradezco la visita. Encantado. Muy agradecido. ¿Cómo se siente? Yo me siento muy bien, gracias a Dios. Y más que todo quería expresar estas palabras, porque yo este pueblo de San Quisibro, de general, lo quiero y lo estimo y lo respeto con todo el alma. Porque me ha dado mucho comer muchos años. No tengo con qué pagarle al pueblo de Pérez de León y a mis amigos, que tanto estimo, porque son más los amigos que los enemigos. Y eso le doy gracias al Señor verdaderamente. Don Franklin, yo me siento orgulloso. Donde quiera que voy, que ni recuerdo. Bueno, y ahí capitán, ¿cómo está? Yo ya y bien, pero no sé quién me saluda. No sé quién me saluda. Capitán, ¿cuántos tiempos tiene de estar pensionado? 15 años. ¿Estar pensionado? Sí, 15 años. ¿Cuántos se pensionó? ¿Sintió nostalgia? Bastante. Sí. Yo no quería pensionarme. Yo no quería porque, este fue, en otras palabras, el único trabajo de mi vida que lo hice con tanto cariño. Me explico, yo me vine a un lugar muy humilde para trabajar al tránsito. Ajá. Que yo cuando me vine a trabajar al tránsito, la verdad me da pena decirlo, porque yo no conocía ni San José. Pero, gracias a Dios, salí adelante con la ayuda de mis compañeros, que yo tenía que preguntarles, ¿no hay que estar al lado? Y ellos me juegan uniformando. Hoy en día conozco a San José como mi palma de la mano, gracias. A Dios y a mi esfuerzo. Ajá. Porque una escala se sirve, se sube, pero hay que empezar por el primer pentaño. Yo ahí iba escalando, y escalando hasta que llega donde debe llegar. Y llegué verdaderamente donde yo quería. Yo anhelaba dos, dos grados, el ser sargento y el ser capitán. Y Dios me consejó eso. Que me sentía muy feliz. Por ahí tengo una capa que tiene más de, no sé, unos cuarenta o cincuenta años. Como tengo unos jefes. Tengo la plaquita del escudo de Costa Rica. Cuando eran cinco repúblicas, provincias de Costa Rica. ¿Me entiendes? Que la última vez fue Limón. Pero, pero esa placa, muchos se la decían. Por ahí la tiene mi señora. Pero yo le digo una cosa, Franklin. Yo nunca he tenido un trabajo que me haya gustado más que el ser oficial de tránsito. Porque lo hacía con todo cariño, sin ningún interés. A la hora que fuera. Donde fuera. Ahí tenían a este viejo. 24-7. Trabajaba usted tiempo completo. Para mí no había. No había hora. Ni de entrada ni de salida. Qué bueno. Por eso le digo. Que hay palabras. Usted se puso la camiseta. Es correcto. Es correcto. A mí muchas personas me decían. Pero Alfaro, ¿cómo haces? Es que, como todo ser humano, con las de trabajar, porque necesito. Ya. Pero es muy lindo hacer lo que a uno le gusta, don Franklin. Sí, efectivamente. Lo que a uno le gusta, don Franklin. ¿Me entiende? Sí. Yo, por ejemplo, en Pérez de León, vivo muy agradecido, muy agradecido. Con todo el mundo. Con los empresarios de autobuses. Que no lo tomen a mal, ¿verdad? Mi respeto para ellos y de ellos para mí. Mi respeto. El finao, amando Elizondo. Que Dios lo tenga en la gloria. Que sin palabras, ¿verdad? Sin palabras. Tal vez para otros no, pero para mí sin palabras. Señor que siempre se preocupaba. Aquí donde ven esta carretera yo tenía que venir. Entonces, en esos años ya no recuerdo ni en los años que eran para revisarla. A ver si podía entrar o no podía entrar porque eran los barriales. Pero eso no cuenta uno. Y la gente no lo cree. Hay mucha gente que no saben que esa calle que está ahí, es ahí, ese cruce. Que esa es la propia Ruta 2. Ya. Mucha gente no lo sabe. Y la Ruta 2 inicia en el monumento de la madre. En Pérez de León. Para el que no lo sabe, que lo sepa. Porque hay muchos que trabajan. Y ellos dicen, no es que la Ruta 2 es esta. Y claro, gracias a aquella. Por aquí se va a usar hasta Buenos Aires. Claro. Imagínense. Nada más. Pero son experiencias que uno vive, o Frank, que eso no se le olvidan. A pesar de que... Que ya a uno muchas cosas se le olvidan, o Frank. Sí. Estuvo, este... Perdón, capitán, estuvo 52 años en el tránsito. Es correcto. Cosa que... Que me agrada mucho. Es un récord eso. Y no es cualquiera. Además, debo decirle, a mí me tuvieron suspendido. ¿Así? Así. Pero no pudieron comprobarme nada. De que yo andaba borracho. Y la persona que dijo eso, Fuimos donde el ministro. Y le dije, el que andaba era borracho usted, por eso. Por eso es que usted colisionó. Como a un kilómetro. De Ciudad Nelly. Yo a mí no se me olvida. Me explico, don Frank. Claro. Cosas que aún no se le olvidan. Un... 19 de marzo. Aquella colisión... Tremenda. Aquí hubo un octomundial. En el kilómetro 137. Donde murieron tres personas. Que el señor jefe... Allí el Poder Judicial era... Un señor don... Bueno. Don el líder, líder, algo así. Era un señor pequeño. Un carácter muy fuerte. Y en ese accidente tuve que irlo a buscar. Porque los alcaldes, con todo respeto, no aguantaban ver aquello. No aguantaban, don Frank. Es muy feo, por eso le digo. Entonces yo tuve que irlo a buscar a él. Le digo, pero ¿qué hago? Y ahí todo me regañó. Me dice, pero ¿qué hace usted aquí a estas horas llamándome? El accidente fue a las 11 de la noche. Con 23 minutos, que nunca se me olvida. ¿Me entiende? Y a esa hora se indispuso. A esa hora ya llegué ahí para abajo. Sí. Por eso le digo, don Frank. Y estaba yo solito cuando eso. Todavía me acuerdo de los carros que eran. Un gym de esos safari. No, safari no. Un Willis, pero, bueno. Ahorita recuerdo. Contra un Mercedes Benz, de los italianos. De Zambito. Que estaba estacionado en la calzada, sin la luz. Sin ninguna señal de nada. Ni la luz de cuadro. Eso fue lo que este servidor manifestó. Los tres señores iban, hasta la cara me duele. Pero yo puse en el informe. Las carreteras es para circular los vehículos. No para estacionar sin señales. Y con eso ganaron el pleito ellos. Que los defendió. Los licenciados que saben que nunca se me olvidan los apellidos. Y yo en la vía he visto. Un accidente igual. Cuando llegué a ese señor, don Elvís. Le dije. Es que sus subalternos no aguantan. ¿Cómo que no aguantan? Le digo, no aguantan. Llegábamos en Mediondez. ¿Ahí no está la gente? Le digo, no. Ahora están los caluzones. Venga, sí. Cuando llegábamos en Candelay. Y le digo, imagínense que ustedes que entiendo que han pasado un curso en la morgue. Y este servidor ha pasado el curso aquí en la carretera juntando menudes. Que eso nadie lo hacía usando. Pero cuando yo sabía que hacerlo. Había que hacerlo. No se usaban guantes. Pero había aquí recién llegado a la OJ. Ahí por donde Le Edman. Ahí había un accidente. Y no sé qué. Ahí una cosa. Pero ya era tanta la la. Poniéndose delantal y guantes. Y no sé qué. Y llegué yo. Y le dije. Pero no, abran, abran esta vuelta. Y se quedaron así viéndome. Pero al paro. Fue un adolescente. Los accidentes más crudos que ha atendido usted. O ha atendido otros también demasiado graves. Bueno, entre los accidentes más fatales fue ese. Pero para mí el que más me dolió. Fue uno en las vueltas. De Buenos Aires yendo para San Vito. Donde mataron una chiquita. Que no es un recoraz. Don Franklin. Y esto hace años. Y si a mí me llevan a hacer el crockers. De nuevo. Uy, se lo hago. Lo hace. Lo hago. El señor venía borracho. Y empezó a ir a hablar. Me pago y lo agarro. Le echo las esposas y lo reventé. Al cajón de la patrulla. Y me dijo un muchacho. De la OIJ. Me dice. Alfaro, esto no se puede hacer. Entonces yo le contesté. Seguro que no. Pero haga usted su trabajo. Y déjeme hacer el mío. Y estaba la licenciada. Se me va el nombre. Y me volvió a ver así. Y soltó la risa. Y es cierto, Frank. Porque me voy a meter yo con su trabajo. Sí. Porque así es. Don Frankl. Yo a ellos nunca les decía. No hagan esto. No hagan tal cosa. Don Frankl. Y yo les voy a decir algo. El tránsito no es de papeles. El tránsito es la escuela y la universidad. Es una carretera en la calle. Es la escuela de la vida. Esta es la realidad. Un accidente que yo no hallaba. Bueno, yo llegué. Y no hallaba ni cómo. Tres, cuatro, cinco. Seis carros. Ahí en. En convento. Un bus nicaragüente que nunca se me olvida. Un muerto. Un trailer. Estaba totalmente impedido el tránsito. Un trailer por allá colgando el otro al otro lado. La parantilla del puente. Fue en el puente de convento. Sí. Sí. Don Mario Bonilla era el jefe del Instituto Seguro de acá. Y don Jorge Rojas era el fotógrafo el que sacaba las fotos. Y recuerdo que, bueno, él estaba tomando fotos yo haciendo el croquer. Cuando ya llegó todo a la fiscalía. Y yo le tenía que mandar una copia del croquer al Instituto Seguro con una copia. De la estadística. Y me dice don Mario, pero Alvaro, ¿cómo hace usted? ¿Cómo que cómo hago? ¿Qué está haciendo el croquer? Me dice, es que está igual que las fotos. Yo ya es que así, como fue el accidente. Así tiene que quedar. Y si yo no podía hacer el croquer, tenía que pedir ayuda. Se acaba sin mirar, Alvaro, la verdad, sin palabras. Es que, don Franklin, eso es lo que mucha gente, y posiblemente voy a caer hasta mal. Pero en un accidente, si un botón queda, como partícula, en el lugar de los hechos, usted debe dibujarlo y recogerlo. Don Franklin, debe de recogerlo. Yo viví esa experiencia ahí en San Rafael Norte, cuando un carro mató a muchachos que estaban sentados, tal vez usted recuerda. Y ahí se dejaron una partícula, pero una cosa así, así, así. Ya yo llegué y lo que junté fue la partícula. Y para hacer el informe, hay dos fallecidas en el kilómetro, tal, pa, 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 pa. Y ahí no hay croquer porque ya el vehículo se alejó del lugar, no sé qué. Y así pasa, así pasa la estadística. Y yo puse, la partícula la tengo guardada en un sobre en mi casa. Don Franklin, ¿y para qué lo hice? Como a los dos años, si mal no recuerdo, estoy yo en San José, allá en la dirección de tránsito, cuando llegan dos señores de la OIJ, le dicen, y le preguntan allá al oficial de guardia, dice, vean, nosotros necesitamos hablar con don Alexis Alfaro, porque lo surge. Y entonces le dice al oficial de guardia, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Y ya me dijeron, Alfaro, usted tiene una partícula guardada en un carro. Ahí, don Frank, mira, a mí este caso se me apaga el corazón, ¿verdad? Pero, dichosamente, a mí me han criticado porque guardo todo lo viejo. Y yo le digo, bueno, yo recuerdo que le había echado en un sobre. Y le había puesto en un lugar, yo no sé si ese sobre se habrá desaparecido. Me dice, es que ya apareció el carro, que las había atropellado. Y necesitamos, y se vinieron ellos de una vez conmigo hasta San Isidro, a recoger las partículas y le digo yo a mi señora, mami, ¿usted recuerda que el sobre se hicieron las partículas? Me dice, ahí está, le dámela. Y otra vez pasamos, ¿eh? Llegamos a la, la cogieron y se la pusieron a carro y se la. Y ahí, yo recuerdo que más o menos oí que ese carro era de un chino. Y ahí es donde se fue. Por eso yo le digo, Frank, que a veces dicen, ¿por qué? Voy a dibujar un zapato. Unos antiofos. Don Frank, vean. Uno, es un accidente. En medio de un puente. Que ahí no puede pasar absolutamente nada de eso. Nada ni nadie. Pero hay un muerto, aquel muerto es intocable. Y si usted sabe lo que usted está representando, y viene una ambulancia con una emergencia, usted debe dibujar el muerto donde está. Lo hace a un lado y le da campo a la unidad, que va con emergencia. Luego lo vuelve a poner en el mismo lugar. Don Frank, en eso muchos no lo saben. ¿Me entiendes? Claro. Pero son cosas, por eso yo le digo que tal vez uno habla, habla cosas que... Bien. Vamos a hacer la primera pausa comercial aquí en Tras las Huellas de la Historia. Hoy con el capitán, don Alexis Alfaro. Y ya regresamos. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la Zona Sur. Continuamos aquí, tras las huellas de la historia, conversando con el capitán, don Alexis Alfaro. Seguro médico nuestro, aquí muy bien atendidos en la Unión de San Pedro. Alfarito, usted entra muy joven a trabajar el tránsito. El San Isidro de ayer, usted lo recorrió. Usted tiene historia. ¿Cómo era ese San Isidro? Ya usted trabajando como inspector de tránsito por aquí. Bueno, don Franklin, si le expreso mis palabras, lo que yo siento, lo que yo sentía o siento, y nunca se me olvida. Es lo más lindo en esos años. Que no había pavimento. Era un empedrado en él, por todo. Caballerizas, bestias amarradas ahí por todo lado. Bueyes. La Renaciente, una cancina que había arriba de la Renaciente. Aquellos se llenaban así de bestias. Y ahí, todo el mundo echándose los peinados para atrás. Bueno. Venía gente de todo lado, don Franklin. Veía usted aquellos señores con polainas y descalzos. Que las polainas, hay gente que ni las conoce. Las alforjas de baquetas tampoco. Son cosas, don Franklin, que a uno que a uno no se le olvidan, don Franklin. Yo recuerdo don Jorge Ramírez, gran hombre. Que era el que me prestaba a mí el carro para ir a ver los accidentes. Un güiles, porque el que había aquí no tenía ni llantas. Y era el mismo modelo, un modelo 54. ¿No era? El Fenao Eloy Cobero. Famoso Culebra. Ese era el que me regalaba las llantas. Si los hijos no recuerdan, se los recuerdo, que mis agradecimientos. Al Culebrilla, al mayor, yo tenía que darle permiso que manejara sin licencia, porque era la única grúa que había en el cantón. Y para cuando había una colisión, había que retralar un vehículo. ¿A quién? Yo no podía llegar y decirle, déjeme la grúa. Claro que yo lo custodiaba, desde luego. No me da pena decirlo. Él no tenía licencia. Pero no andaba corriendo ni andaba haciendo loco. ¿Entiendes? Estas son las... las historias de... de Pérez de León. Y por eso yo le digo mis agradecimientos. Aquí mucha gente no conoció los buses que tenía don Amando Elizondo, que eran unas Willis, de 13 pasajeros. Veo. Otra cosa, que usted se va a quedar asombrado, Frank. Por ahí yo tengo la lista de los pasajes de antes. Ajá. Que eso nadie lo tiene. Ajá. ¿Qué es eso? Veo. Sí, lo. Veo, Frank. Usted va a decir... ¿Cómo es posible? Se va a asustar. ¿Cómo es posible? Porque vamos a hablar de colones y céntimos. Y hay muchas personas que actualmente no saben ni lo que es un céntimo. ¿Entiendes? Yo ahí tengo la lista de todo el país. Por eso yo le digo yo todo lo viejo lo guardo, lo guardaba. ¿Cuántos años hace eso? Don Frank. Por ejemplo, esa moto roja que está allá, esa fue la moto que yo vi en la primera vuelta ciclística de Costa Rica. Sí, eso le iba a pre-consultar ahora si usted había tenido la oportunidad de andar en la vuelta. Vea, yo soy el único sobreviviente de la primera vuelta ciclística en Costa Rica que fue en 1967. Ajá. ¿Qué es eso? El único sobreviviente que yo me acuerde. puedo hablarle de los de que fueron mis compañeros en esa vuelta y mi jefe. Capitán Elías Valenciano ya murió. Elgar Alan Escalante ya murió. Fernando Bravo ya murió. Marco Tulio Delgado ya murió. Cigar Soto ya murió. Jesús Jiménez ya murió. Y este Cerveos que le está contando. Lleno de salud. Lleno de salud. Qué bueno. Esas son cosas otras cosas. Don Franklin. Uno hay cosas que uno nunca las olvida Don Franklin. Don Franklin para mí lo que yo siempre decía en mi vida pero no pude fue comprar una moto valenda a veces. Pero ahí están caras y jamás me regalaron una del gobierno pero la devolví. ¿Ah sí? Sí. ¿Por qué? Porque esa moto yo podía andar aquí porque no me decían nada. Pero ¿Cómo se apescribí la sierra del gobierno? Don Franklin ¿no? A mí me la ofreció comprar un extranjero y no yo no porque no puedo venderla. Pero yo le digo una cosa yo inclusive Don Franklin a mí a estas alturas si Dios me reparara la compraría por lo menos para tenerla ahí. Ajá. Don Franklin Su pasión. ¿Motos? Las motos. De veras. Pero Jalen David ¿Ah sí? Ah sí. Ah no, yo esas alturas. ¿Y cuando se montaban esas motos del tránsito? De ahí para mí era todo mi tranquilidad mi seguridad porque yo no corría corría cuando había que hacerlo Don Franklin ¿me entiende? Cuando había que hacerlo yo corría. Alfarito en ese recorrido que nos está contando usted sobre su trabajo su labor insigne llegó a tener enemistades enemigos para nadie es un secreto que esa función pues pública bueno usted sabe que que a los traileros con todo mi respeto a todo el mundo le caen mal a todo el mundo porque el trailer donde quiera que llega estorba donde quiera hasta en el play donde están pero debo decirle esto Don Franklin que para mí mis mejores amigos fueron los traileros fueron los traileros pero Don Franklin yo estaba de noche trabajando en la carretera y tenía un carro parado cuando había una pitosa y llegaba y se paraba atrás ya se dio el carro que yo estaba teniendo cuando el día que pasó me dice no es que paré por cualquier cosa ¿me entiende? eso eso no lo hace nadie porque usted oye cuando venga fulano y no es que es que no no fue amenazado usted no fue amenazado en ningún momento bueno así como 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 podemos decir que sí porque una vez en Buenos Aires pero andaba yo de particular carajo ahí me echó el carro encima pero me confundió con el final Alfredo Ollano ya yo me quité el tiro y lo seguí fui y le digo ¿por qué usted hace eso? le digo ¿por qué no más hombre? porque no más hombre le digo si a ver eso mejor me encantan hombres también me dice no perdone no era con usted le digo sí pero fue un error muy 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 grave yo puedo meterlo y acusarlo por el centro sí pero mire no lo hagan bueno por eso yo le digo Frank y ahí una equivocación cualquiera la tiene pero pero las cosas no son así como uno pero la verdad es que no Frank yo trabajaba cualquier hora de la noche porque le voy a contar algo Frank la historia que tiene uno allá por disciplina un día andaba yo de recorrido cuando vengo el agua es palmar como a las 11 de la noche en carro marado ya paro paré atrás y ya me fui a ver que era venía yo con la con la guardia era una señora le digo señora ¿qué pasó? me decía el ministro no hay que ser mejor al cargo y no sé no sé no sé qué hacer y le digo ya hace rato está aquí le me iría y dice ya hace rato con chiquitos pequeños y todo le digo señora vamos a hacer esto no se preocupe pasemos su familia y usted aquí a la pasulla ellos se van a quedar cuando aquí el carro porque usted usted necesita le dar algo a comer a los güey y y buscar donde dueron y pues el carro no se preocupe el carro yo se lo llevo hasta Buenos Aires y se lo llevo al taller y yo que yo nada más le digo en el taller que queda y cuando era ya se vino ya quedó rodeado ahí el carro de Triángulo de Coner ya me vine con la señora fui le buscó una pensión fue y llevó la familia aquí a que se comieran algo y ya en la mañana me fui le voy al carro está en tal lugar usted se entiende con él él es el dueño de la grúa también usted se entiende con él me dice no sabe cuánto y le agradezco pero a mí no tiene nada que agradecerme es nuestro deber los flanques que eso mucha gente no lo sabe los flanques bueno puede ser que las leyes se han cambiado la parte humana se ve relegada vea lo que son las relaciones humanas las relaciones públicas eso no se compra eso se trae ¿me entiende o flanque? porque uno uno ve cosas en la calle o flanque que si yo le contara a usted todos los accidentes que yo me vaya por la carretera aquel accidente de las mongas en las vueltas de las mongas del final Wilson claro ¿me entiende los flanques? que hablando de esto ¿qué compañeros recuerda usted con gran cariño que trabajaron con usted? me imagino que son muchos mi mejor amigo y compañero pequeño es ser un amigo y compañero en todo sentido con plato sin plata era mi mejor compañero y amigo en las buenas y en las malas yo recuerdo de pequeño motociclista muy bueno este servidor le enseñó a andar en moto ¿ah sí? pero era pequeñillo pero yo era carajo y había que arrimar la moto a la acera para que él se montara pero bueno ahí aprendió muy bien muy bien enseguida había mucho más un Ciar Soto Jesús Jiménez Elías Valenciano Fernando Bravo Elgar Alan Elgar Alan Escalante Elgar Escalante no sé qué fue lo que le sucedió había tenido un accidente bueno a mí se me olvida y un día vengo yo ahí por la catedral en la moto cuando veo un hombre que se se para ya veo yo que era Elgar Escalante ya paré en la moto y yo no podía ni hablar que él quería montarse en la moto conmigo y ahí lo monté lo monté a mí me tenía sin cuidado que me reportaran ve yo no andaba haciendo nada mal claro que no se debía hacer ¿verdad? pero ya le digo Elgar Escalante otro gran compañero y amigo muchísimos muchísimos es que vea por ejemplo ahí está esa foto esa foto fue yo no recuerdo y él se fue frente a la Casa Amarilla o si fue allá en en el aeropuerto de La Sabana es que no recuerdo muy bien no recuerdo que hace tantos años de que no ve cómo está esa foto pero día ayer esa foto son muy pocos que estén vivos son muy pocos porque ya le digo cantidades de de gente la que la que la que ha muerto compañeros pero compañeros de verdad véanme don Frank le voy a contar algo la entrada nosotros la teníamos el motorizado a las 6 de la tarde al tránsito y quien no hubiera llegado a esa hora salía todo el cuerpo a buscarlo eso era compañerismo ¿me entiendes? sí, claro y yo diría yo no lo veo así como compañerismo o si no como obligación ¿me entiendes? ¿me entiendes? más de una vez una vez fuimos casi hasta Turrialba porque se le daban a la moto ya y cosas así pero ya y nosotros la pegábamos y ahí la viene ahí venía y dice por eso yo le digo Frank en el tránsito pasamos tantas 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 historias por ejemplo yendo para ahí después para el mar norte un día como como a estas horas un poquito más tarde había un trailer ahí barado sin triángulos y sin más nada y que el agua va a ir pulsiándola ya llego y veo que estaba el pobrecito en papaguité con sudor que hasta que le corrió el sudor estoy de vuelta en la moto me voy y le compré una coca cola yo no sabía ni quién era le traen una coca y una bolsilla con hielo y un batillo ahí ya llegué y paré la moto frente le digo tome tome quítese la sed me quedo así me dice sin palabras no imagino si hay que me diga nada le digo que esta mamá ese 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 taco me dice si le trae otro tubo ahí me dice para qué le dije para ayudarle me quince el uniforme yo creo que vino ya de veras cuando me dice yo no porque no porque lo creo pero Frank es obligación de todo oficial del tránsito y usted cree que se da ahorita a estas alturas solo que las leyes hayan cambiado bueno vamos a una pausa si cierto capitán vamos a una pausa comercial y ya regresamos enterate del acontecer regional conoce nuestros horarios de programación solicita tus videos musicales danos tu opinión todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas síguenos en facebook tv sur canal 14 twitter tv sur youtube tv sur 14 tv sur canal 14 en el corazón del sur www.tvsur.co.cr 14 deportivo lunes 8 pm con reprise jueves 7 pm 14 deportivo continuamos en este programa aquí en canal 14 tras las huellas de la historia con el capitán Alexis Alfaro entonces Alexis capitán totalmente realizado usted en su trabajo en el tránsito me decía anteriormente que que sintió o sea le dolió su partida del tránsito ah sí si en este momento usted le dijeran para un asesoramiento usted iría encantadísimo usted es un maestro señor usted es un maestro pero no acepto no aceptan no no yo sé que no aceptan gallo viejo con el ala mata es correcto pero ellos no aceptan no es muy difícil claro que a mí me encantaría porque yo ahí tengo la lluvia entre ellas se los voy a enseñar los libros eso eso vale un montón de plata vea primero que nada habría que empezar don Franklin por enseñarlos a dirigir el tránsito primero que nada y si hablamos de lo que es tránsito hay muchísimo que hablar don Franklin por ejemplo yo no sé si por eso yo le digo si los ayer habrán cambiado las las calles que tienen doble vía no pueden tener estacionamiento en ningún lado y reparo es en pereza pero si se pone uno a a llegar a lo profundo ya hay que hay mal eso es un completo caos vial es correcto es correcto pero San Isidro todavía tiene riesgo eso yo lo sé pues ya todavía están a tiempo claro que hay que saber y hay que saber llegar porque ahí se pueden usar alternas en muchas cosas y primero que nada por eso le digo yo primero tener esa responsabilidad de que si vemos una presa bajarlo de la patrulla y deshacer esa presa porque es algo curioso don Franklin yo vi a un anciano que iba a cruzar la carretera don Franklin yo paraba la patrulla y me iba lo agarraba el brazo y lo cruzaba un niño yo eso lo recuerdo usted lo recuerda hombre si señor bueno por eso le digo que el tránsito ya antes fue una cosa y el tránsito y ahora es otra claro ahora unos profesionales que me quito como dice el sombrero con un montón de títulos ingenieros abogados contadores yo no fui contador fui cortador de caña que es distinto que bueno ¿me entiende? pero don Franklin yo yo es como le digo el 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 tránsito y el tránsito usted tiene que ser una persona para darse a respetar tiene que ser una persona muy seria y con mucha autoridad nada de andarse riendo ahí con todo el mundo no tampoco hacerle mal modo tampoco yo me acuerdo para una vuelta ciclística que venía ya yo no andaba en eso ahí en el cruce en el cruce del UNESCO cuando iba a pasar un gringo yo no no hay paso y se nos votó y yo encarlo para atrás no se que y ya se bajó y me dice ¿quién es el que manda aquí? le digo yo ¿por qué? me dice ¿y el director del tránsito? le digo ahí está se fue y le dice ¿usted es el director del tránsito? sí señor y viene y le dice ¿y por qué no puedo pasar? no, no puede porque él manda del cerro a la muerte hasta hasta conventa y él es el que manda aquí ahorita él sabrá si lo deja pasar o no que salió ese gringo piola bueno pero por eso le digo don Franklin el tránsito tiene mucha historia pero demasiada historia vean Franklin yo la de menos yo fui yo estuve el cargo del carnaval del primer carnaval en Punta Arenas que eso es una historia que yo para cerrar las calles yo uso estañones estañones de lata con con arena y mucha gente se burlaron ahora los usamos plásticos ¿me entiendes? entonces quiere decir que yo iba adelante en ese entonces ¿me entiendes como es? claro y la primer feria de las flores de San Isidro Coronado eso mucha gente no lo recuerda la feria de las flores en Alajuela la avenida el presidente de la camping a Costa Rica yo era el jefe de operaciones es que por eso yo le digo es que es que hay tanto 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 que hablar y que uno recuerda pero a veces se le van a uno la llegada de presidentes aquí a nuestro país o al mismo cantón de Pérez Celedón usted trabajaba en eso también si claro claro por ejemplo bueno cuando vino ese señor Herrera Camping a Costa Rica cuando vino el santo padre cuando muchos una reunión que hubo de de cancilleres de todo el el continente que fue en el hotel en el teatro nacional y y cosas así por ejemplo antes la vuelta ciclística empezaba el 25 de diciembre y era de la avenida central a plaza vique se bajaba por la calle 9 y se subía por la calle 11 entiende ahora se llama el circuito presidente pero lo hacen en otro lado por la sabana en otro lado don Frank nosotros tuvimos ciclísticas que recorríamos todo el cantón de toda la provincia de San José de los cantones de los cantones ir a Santana Puriscal San Ignacio de la costa en esos en esos tiempos don Frank volcán irazú que ahí es como venir de un palo y rato pero don Frank un montón de cosas que uno sinceramente don Frank recuerda muy bien las fiestas del 15 de mayo aquí es una belleza las de antes sin palabras sin palabras sin palabras don Frank yo me acuerdo de aquellos tamales aquel lomo relleno que ahorita hay gente que no sabe ni lo que son lomo relleno es que son cosas yo me acuerdo de la aquí en San Pedro allá arriba en como se llama allá por Rivas que que fiestas pero ya hay se han ido perdiendo Alfredo antes de esta grabación usted nos comentaba que para ir cerrando el programa que estuvo un poco afectado de salud logró recuperarse lo veo lo veo bien si yo estuve sinceramente sin palabras don Frank no me no 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 don Frank si solo se lo agradezco a Dios y a gran cantidad de amigos que se preocuparon por mis personas muchas personas que una u otra manera ayudaban a mi señora don Frank yo estuve o estuve ellas bueno gastando 150 mil pesos en pañales ya hágame el favor hágame el favor y cosas así y esto todo el tiempo que estamos y me doy cuenta porque ella me ha contado que amigos llegaban y le decían toma de boya linda porque sea lluvia cosa que ella no me ha dicho quién pero sean lo que sean se lo agradezco de mil y bendiciones para esos muchachos y a mi llegó mucha gente a verme al hospital yo no sé me ve porque esta coronel les veía retirados y hay cantidad de gente que uno se cree así pero ahí es donde uno ve los momentos don Frank si uno no ve los amigos que el amigo no no cuando usted está bien para quien quiere amigos me franquee para que claro que es muy lindo tener los amigos pero el amigo se conoce por lo menos cuando le dan la mano uno para preguntarle mira como se hizo claro ya pero pero don Frank yo le digo así con toda nuestra y le recuerdo don Frank yo este cantón lo quiero y lo respeto y lo estimo mucho yo o sea no hay no hay lugar que me deje más recuerdos a mi persona que perece león y y el día que yo falte nada más pido que que seguro alguien va a ir a eso iba como quiere el capitán al faro que se lo recuerde dénose claro que a mi a mi me gustaría una escolta del tránsito el cuerpo motorizado porque se le han dado a personas pero se le han dado y yo sé que usted lo sabe a quienes es que usted se lo merece pues tal vez tal vez no me lo merezco Frank pero pero debieron de hacerlo por lo menos para recordarle a la gente porque le voy a decir algo Frank cuando murió mi hija Manecita mis agradecimientos que no tengo con qué pagarle al coronel zarate mis respetos no tengo con qué pagarlo don Franklin y cosas así verdad que a mi no me gusta tocar mucho el punto porque porque definitivamente fue algo tan 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 que no se le puede olvidar a uno capitán capitán le teme a la muerte ¿cómo? le teme a la muerte no cuando el señor quiera llevarme ya resucité cuando quiera yo estoy listo para irme preparado ¿ve? yo no sé ni cuántos años me faltan 81 años bien vividos ¿sí? la verdad es que no me quejo ¿no se queja? no bastante ¿sí? no, no, no yo sinceramente uno no puede ser que pobre porque pobre no es nadie bien mientras que uno esté parado sí no hay nada más bello que la salud así es y la juventud que no hay nada más lindo que la juventud así es porque ya la historia de uno así es un falso yo recuerdo tanta gente por ejemplo cuando los ¿cómo se llama? Mena que llegó Mena eso recuerda mi respeto también capitán doña Alicia ha sido muy amable sinceramente le agradecemos el habernos acogido aquí en el hogar del capitán Alfaro este ya retirado al cual le agradecemos en todo lo que vale la deferencia para este medio de comunicación señor ha sido muy amable con muchísimo gusto Dios me lo bendiga y cuando si tuviera otra oportunidad y si me necesita encantado con todo gusto encantado señor no sabe lo que le agradezco haber venido a este humilde caso con demasiado gusto muchísimas gracias mi cariño y mi respeto para usted y mi respeto para usted y que la empresa cada día suba más muy amable muchas gracias aquí en Tras las Huellas de la Historia finalizamos gracias por su compañía hoy con el capitán Alexis Alfaro gracias muy buenas tardes tras las Huellas de la Historia personajes vivencias anécdotas las Huellas de la Historia